para para papá para para abel en pastores abel en chiquillo venga lily vamos con los tres centornitos vamos a darle compañero ole tres centornitos duelo de centornos centorno de felixenata, centorno de batido de lima y centorno de relapago azul vamoos batido de lima hice el compañero ala ala pero mira tu lo que me hace o zumo de menta sabes como prefieras venga rola de mierda tio venga a ver a ver a ver como puede ser que el abel nos saque ya 20 segundos y llevamos 10 segundos de carrera flipante la curva que se ve tambien madre mía toda la curva venga hasta luego Enki cab comme Ojo Tu eres hasta luego tu que te has hecho maraê avo Mira, mira como lo camina el Rubenillo, eh Venga, tío, y lo mismo digo, compañero Tío, me como otra, venga Venga, hasta luego Vamos a hacer toda la procesión, tío Ala, 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 que ganchito me he dado Esto no puede ser, esto no puede ser Venga, tío, me cago en la puta Es que me das como yo todas, tío Sois unos cabrones Me cago en tío, que no, que yo me como las de la Bel Y tú te comas las mías, así de simple Pero si yo me cago en las de la Bel A ver Escucha, este mola, eh Me cago en la de aquí Esto que coño es, tío Me cago, tío Esto es una broma O sea, voy último y me como 5 o 6 minas, tío Esto está guapísimo, eh Para vosotros, cabrones Yo estoy aquí comiendo explosivos A ver, tío, me he ido por arriba Me he ido demasiado a la derecha, tío Eh, por donde es, por donde es Joder, lo he venido, tío ¡Fresa y nata! ¿Qué? Ah, vale, por ahí Puta fresa y nata, tú Vale, tío, de verdad Vamos, que me lo paso Pásatelo, venga Chabuel Eh, pues me he pasado un buen trozo, eh Para hacer el primer intento me he pasado más de la mitad Eso es de mis cojones, chaval Venga, ya explotó Vamos En verdad los turbos no hay que cogerlos Sí, en verdad, sí, pero bueno ¡Dios! Vale, me he quedado Ah, tío, macho, ¿qué hago? Estoy ya mongolao Estamos haciendo la tortuga ninja los tres, tú Toda la ninja, tú Ninja Tarteles Tarteles, ninja Tarteles Opa Me cago en la puta Vamos, 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 vamos Vamos, compañero Puto, ahí va Venga, vamos Zurbito ahora, venga, vamos Hala, se me va el coche, tú Ah, tío, ¿qué hago? Vale, pues nada Lo mismo que yo, liarla Me queda un regalo de Navidad No, no es exacto ¿Quién se lleva el regalito de Navidad? Venga Lo veremos en el próximo episodio Venga, si le he dado con el morro, tío He explotado, macho Puto wall reader ¡Hala, venga! Venga, tío, hala Me da miedo coger los puntos por el medio Porque sé que hay mierda No hay mierda ¿Por qué va a haber mierda? Te va a costar coger los puntos Imposible No lo voy a coger, estoy nervioso así que no lo voy a coger VAMO, 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 VAMO VAMO, 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 VAMO VAMOS Vale, me salto una Me salto otra, perfecto Este sé que es en el F pero como un castillo Esta me la como entera ¡Ay! Ah, eso es porque será mía Cuéntalo, vamos a por eso Eh, no Tú ya has explotado tus 5 Esa será mía que la has explotado pero sin morir Mariquita A ver, a ver, a ver He puesto las 5 Voy mirando el suelo tío y no me entero ni de las paredes ¿Pero por qué? Si ya hemos tirado todas No, pero yo no Estoy en la segunda vuelta Vale, vale, vale Claro, estaba bien alto la G-M2 Lo que pasa es que te has puesto un poquillo mal pero bueno Ojo, WALRICE, que me lo paso a la primera, eh Venga, dale, dale A la primera Serio tío, que asco Serísimo Y señores Mirad abajo, esquina izquierda No me voy a tener tanta suerte Gracias por Participar Es un puto susto de mierda Es espectacular, macho Y te cae una vida de libad, estás flipando Toma, chaval, la última que he puesto Estás flipando el tío A ver, venga Regalito navideño para ti Me cago en todo lo que se menea tío Me lo paso a la primera Vamos, me lo paso a la primera Bueno, espérate, ¿sabes si consigo cogerlo? A ver, venga, va Vamos, primer intento Me meto Vamos Vamos Casi, me he pasado más de la mitad tío Me cago en la leche Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, tío, no tenía hecho Vamos a ver El haber ahora se pone en modo concentración Algo sin turbo Yo lo he hecho sin turbo las dos veces Sí, sí, no, yo lo he hecho sin turbo también la primera A ver, vale, ahora sí, ahora sí Se me va para abajo el coche y me cago en todo El haber no hace caso, le da el turbo Me cago en turbo A ver, a ver Vamos para allá ¿Qué hace, tío? Eh, hijo de perra ¿Qué hace? Le he dado a la izquierda, tío, no se gira ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! El puto a ver La leche Todavía le da tiempo a la vela Pasárselo, cogerme y pasárselo No, sí, es que ya se lo ha pasado, eh ¿En serio? ¡Cabla! No tienes una manera de pasatelo ya Eh... Ah, bueno, entonces no hay problema ¿Sabes por qué? ¿Por qué me lo acabo de pasar? ¡Qué suertudo, chaval! ¡Qué suertudo! ¿En serio? Se lo ha pasado Se lo ha pasado Sí, sí, me lo dirás que sí se lo ha pasado Hijo de Dios por culero, eh Me parece que está esperando a que me lo pase yo O justo cuando me lo voy a pasar yo se lo pasa a él, o... Justo lo dice, tío Justo lo pasa ¡Pim, pam! Toma las cintos ¡Madre mía, chaval! Joder con el Ivan, chaval A la puta primera Si se la ha hecho en 1.40, tío, la vuelta rápida Que abro Ya ves, eh ¡Ole, tercero! ¿Cómo te has quedado? Tercero, compañero ¿Pero has quedado tercero? No te jode A ver, ¿lo iba por la primera vuelta? Eh, compañero Vete a dormir, por favor Pensaba que iba a ser uno Vete a dormir, por favor Que te falta una linterna Pero, por favor, es tan parguelón Me había doblado Y me pensaba que cuando se lo había pasado Iba a ver si me cogía de nuevo Lo que iba a ver si te hacía un NF Que no ha podido ser, pero... Hostia, tío Me cago en la puta Hostia, tío Vive en un mundo de ilusiones, eh Música Amén Música